Hola que tal, yo soy Sonteo Salazar y este es un nuevo capítulo de Rhinoceros al alcance 2 Y bueno, en este video lo que vamos a hacer es llegar y como les digo empezar a generar otra serie de detalles que me interesan en lo que viene siendo mi avión P51 entonces para terminar de definir la parte de aquí de atrás de mi avión vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar que voy a crear una polilínea, listo, entonces voy a crear esto más o menos así bien, entonces tengo esta curva y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a ir a curve y selecciono la opción de fillet corner selecciono aquí y vamos a hacer curva, 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 fillet corner, listo, selecciono aquí y esta la polilínea, doy enter y el rayo, por ejemplo lo podemos poner en punto 1, listo, ya me quedan todas las esquinas de esa manera entonces vamos a seleccionar la curva voy a ir a curve y voy a hacer un object curve entonces el object tiene un valor de .05 y lo que voy a hacer ahora es seleccionar estas dos curvas y vamos a hacer la opción esas curvas se encuentran aquí voy a seleccionarla se va a moverlas un poco y voy a digitar el comando pero antes tengo que cerrar estas curvas entonces lo que tengo que hacer es crear una línea de aquí hasta acá y otra en la parte de abajo aquí listo y clic aquí aquí termino selecciono esta parte la uno y ahora selecciono esta parte de aquí listo entonces clic sostenido y la curva se encuentra cerrada entonces ahora si el comando mejor y selecciono esta es como la superficie de aquí más o menos hasta acá y ya se me tiene que crear automáticamente como esa esa superficie listo entonces como ya ven queda separada esa parte de ahí listo entonces lo que tengo que hacer es como crear aquí en esta parte de acá del centro como un cilindro para que ese sea el eje con el que con el que va a estar esa superficie listo voy a ir aquí a solid cilindro listo voy a activar el grid smart clic acá y desactivo el grid smart y lo juego en el y hago un cilindro más o menos así que de alto tenga muy poco la hora listo clic ahí selecciono el cilindro y lo posiciono de tal manera que me quede así listo entonces por ejemplo aquí me quedo corto entonces voy a agitar como una que se llama sketch entonces de aquí hasta aquí y lo que hago es extender el cilindro listo entonces voy a activar cuadrante listo entonces de aquí hasta acá y lo estiro listo entonces ya tendría esa parte cita lo que voy a hacer ahora es llegar y hacer lo mismo con esta esta parte de aquí listo entonces como ya saben lo que yo hago en un lado puedo llegar y reflejarlo en el otro entonces voy a trabajar en el lado derecho y después elimino las superficies que tengo acá y le dejaría ya esa parte así listo después yo voy a hacer lo de menos entonces en esta parte vendría siendo exactamente igual entonces polilínea listo le clic aquí activo y el otro ganar listo voy a desactivar el desnambio en este caso selecciono aquí selecciono acá clic aquí clic acá selecciono aquí selecciono más o menos acá y le clic acá selecciono la curva voy a curva y selecciono fill coordinates listo punto uno voy a enter selecciono la curva voy a curva desfase de curva desfase de curva le clic acá y luego lo que hago es con una línea activo ahí le clic de aquí hasta acá y luego de nuevo le clic de aquí hasta acá listo selecciono esa curva de aquí con esta de acá voy a join listo después me hijo selecciono esta curva superficie y automáticamente se me pone que crear ese ese corte que yo tengo listo entonces aquí ya tengo como les digo esa partecita listo aquí en esta parte también hay otra entonces le clic de aquí hasta acá desactivo el octogonet le clic de aquí activo el octogonet le clic aquí selecciono curva fill corner enter selecciono la curva curva desfase de curva desfase de curva los doy hacia adentro listo creo una línea de aquí hasta aquí y creo otra línea de aquí hasta aquí selecciono aquí en chip sostenido acá los uno y digito mejor para crear un agujero selecciono la curva cerrada que es esta voy a enter y selecciono esta como la superficie listo entonces ya me quedaría esta partecita acá listo entonces ya le vamos dando un poco más de detalles al modelo listo espero les haya gustado esta parte de este video como siempre les hago la invitación para que se suscriban a mi canal en YouTube y para que visiten los links que se encuentran en la descripción muy interesante los alasar y este fue un nuevo capítulo de Renaceros al alcance de todos gracias 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 gracias